Llegas a mi noche, la ilusión, por el tiempo de amor amanecer ¡Saludos a Nueva York! ¡Cante! Yo no le pido que no va a ganar, que por amarnos con Cristo me querés ¿Saben cómo? Con los brazos abiertos, al final ¿Sabes qué le dijo? ¡Cante! 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 Llegas a mi noche, la ilusión, por el tiempo de amor amanecer ¡Cante! 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 ¡Cante!